La verdad que sí. ¿Hubo alguna persona que haya resultado herida? Sí, sí, hubo dos oficiales heridos que fueron trasladados en la ambulancia. Enseguida que llamaron, vino, la asistieron y la llevaron a... No sé en qué hospital, pero bueno, están asistidos por lo menos. Y usted por lo que dice, ya estaba frenado aquí en el semáforo de Biolago. Claro, sí, sí, yo estaba frenado aquí en el semáforo, estaba por arrancar y siento el golpe atrás de los patrulleros. Y bueno, no pudieron frenar. ¿Los míos sí venían a alta velocidad, los dos patrulleros? Sí, venían en persecución, venían varios patrulleros y bueno, estos dos fueron los que resultaron dañados. Muy amable, señoría, muchas gracias. Así el testimonio entonces de la persona que estaba conduciendo este camión. Exactamente, estamos ubicados en Lagos, a 5.400 con este choque en cadena. Según nos dicen, estos dos vehículos estaban yendo a una persecución, estaban realizando en realidad una persecución policial. Para la gente que quiera circular por esta zona va a estar un ratito más aquí cortado el tránsito en este lugar. Aparentemente las personas heridas no revisten gravedad. Belén, vemos que está mojado el pavimento. ¿Ha llovido por allí? Probablemente la calzada se ha puesto resbaladiza y ha impedido la maniobra de frenado. No sé, ¿ha llovido por ahí? Sí, dos temas ahí, Susana. Por un lado la calzada resbaladiza porque en zona sur, según nos dicen, ya han caído unas gotas y se lo puede ver en el asfalto. Y otro de los temas, si Cristian nos acompaña, es una zona donde pasan muchísimos camiones y se ve también que hay como aceite en el piso. Así que bueno, dos condicionantes explosivos para tener en cuenta la gente entonces que transite por acá, calzada muy resbaladiza y lamentablemente se producen este tipo de accidentes. Claro, eso puede haber pasado. Bueno, lamentamos profundamente por los heridos, por el choque, por los daños materiales, pero básicamente por las personas que estaban esperando los móviles policiales a partir de esta emergencia, ¿no? No sé dónde era la emergencia, pero lamentablemente mala suerte porque los móviles que iban para allá chocaron. Gracias, Belén. Hasta luego. La temperatura a esta hora en la ciudad de Rosario es esta. Como veíamos, recién hay sectores de la ciudad donde ya cayeron gotas, especialmente en la zona sur. Recién veíamos el panorama en Lagos al 5.400. Ya cayó algo de agua esta mañana. Ahora tenemos 17.6, sube rápidamente la temperatura con cielo nublado. A las 3 de la tarde vamos a tener 23 y a las 9 de la noche 19. Todo el día va a estar inestable con posibilidad de precipitación. Refusilaba lindo esta mañana, pero parece que no viene como tormenta la cosa, sino como lluvias aisladas. 9 de mínima, 24 la máxima con tiempo inestable para hoy. Para mañana miércoles, la mínima prevista 13 y la máxima 24, algo nublado. Y el jueves, otra vez inestable, con una mínima de 14 y una máxima de 19. Chiquita la brecha de temperatura del jueves.